Hola, bueno, voy a hacer una tarta de fresa. Ahora las fresas están, bueno, no son muy caras. Entonces yo hice, para hacer una compota, no voy a hacer tarta pastelera, perdón, crema pastelera ni nada. Hice una manzana, un kiwi y unas pocas, cuatro o cinco fresas. Entonces, hago azúcar y lo voy a cocer, es para hacer una compotina. Y os voy enseñando cómo va quedando, ¿de acuerdo? Bueno, como no hay harina, al menos yo no la tengo, yo no la encontré. Entonces voy a hacer la galleta así, galletas hay. Entonces la base, para hacer la base de la tarta, voy a hacerla de galletas. Entonces las voy a remojar con un poquitín de leche. Ahora, lo machaco todo bien y os voy enseñando cómo lo estoy haciendo, ¿de acuerdo? Bueno, mirad, ahí están machacadas las galletas. Esto es para una ración, que yo como muy poco. Y la compota se está cociendo. Ahora, todo esto, vamos a echarlo en una placa de horno que previamente puse papel de horno, ¿eh? Os lo voy enseñando. Bueno, lo voy a quitar de la placa de horno para que lo veáis. ¿Ven? Mirad, así de bendito, ¿eh? Si lo veis bien, así, ¿eh? Redondo, de una ración. ¿Eh? Estas son las galletas. Lo dejo ahí en la placa de horno y cuando esté la compota, que os la voy a enseñar, ya os sigo diciendo cómo lo voy haciendo, ¿de acuerdo? Bueno, la compota ya está, ¿eh? Voy a colar, ¿eh? Para que no se encuentre caldo, ¿eh? Ahí, así. A ver si lo veis. Ahí, así. Que esté enterina, ¿eh? Perdón, que esté entera la... Mirad, ¿eh? Porque después va encima. Yo os voy enseñando cómo se va haciendo. Está muy buena, ¿eh? Bueno, lo saqué de la placa de horno para que lo veáis bien, ¿eh? Mirad, está bien escurrida, ¿eh? Y entonces ahora lo ponemos encima de la base de galletas. Si compráis, si por ejemplo compráis hojaldre, pues bueno, así, ¿eh? Ahí, así y así. Todo alrededor, ¿eh? Echamos así. Y ahora, ¿eh? Ya veis, así está. Y ahora falta algo más. Que os lo voy a ir diciendo cómo voy haciendo, ¿de acuerdo? Ah, un momento, una cosa. El horno lo tengo precalentando que está a 140 grados para que no queme, ¿de acuerdo? O sea, el horno está con 10 minutos que lo encendáis antes. Vale, os voy diciendo lo que falta, ¿vale? Bueno, pues siguiente paso. Echamos la yema de un huevo, ¿eh? Que batimos bien. Batimos, ¿eh? Y un poquito de azúcar. Tengo por aquí. Echamos azúcar. Mucho no, porque bueno, como es tan pequeño, ¿eh? Pero bueno, para que quede, para que quede dulce. Echamos así, ¿eh? Bien batidito. Ya veis. Quede como una crema. Y echamos por encima de la tartita. Si cae por abajo, no pasa nada. El horno ya está caliente, ¿eh? Lo voy a poner en la placa de horno. Lo puse aquí para que vierais, ¿eh? Cómo se iba haciendo, ¿eh? Así, ¿eh? Y entonces, ahora, así. Y queda otra cosa. Bueno, pues, ahí, entonces, las fresas, las limpiáis, ¿eh? Y hacemos así por encima, ¿eh? Así. Y así. Que esté bien adornadito, ¿eh? Así, si tenéis, según las que tengáis. Si tenéis más, pues más. Y si no, así, ¿eh? Entonces, ahora, voy a meterlas al horno, ¿de acuerdo? Y ya os digo el tiempo que cuece, ¿vale? Bueno, pues ya está. Estuvo un cuartín de hora en el horno. Un poco antes de que acabara de hacerse, eché un poco de azúcar por encima. Bueno, pues ya está. Es una tarta muy fácil, ¿eh? La saqué del horno, o sea, de lo que es la plaqueta, ¿eh? La saqué con esta espátula. Cuidadín, que no os queméis, ¿eh? Bueno, pues ya está la tarta de fresa. Espero que os guste, si podéis hacerla. Y muchísimas gracias, como siempre, por estar siempre aquí. Un abrazo y muchísima fuerza.